Ecológica y veraniega, así vivieron los cerca de 100 invitados la fiesta que vistió de verde la noche de San Juan en la cita que organizó Orienta, viajes y eventos. Como mandaba el protocolo y para demostrar el compromiso con el medio ambiente, los asistentes incorporaron un detalle de color verde a su indumentaria. La noche más mágica del año sirvió para que los invitados disfrutaran de una velada de encuentro y amistad. El tema de la fiesta es, en inglés le llamamos back to basis, vuelta un poco a los orígenes, dejar atrás un poco la crisis, la depresión que todos llevamos. ¿Y por qué el verde? Pues el lema es te vamos a poner verde, ese era un poco el lema que usamos para todo nuestro equipo y para todos sus amigos. Te vamos a poner verde en un sentido figurativo de que queremos un poco darle un giro muy ecológico a la empresa. Este año hemos empezado con pequeñas medidas, pero que poco a poco se van cogiendo fuerza. El lugar elegido en la zona de la Expo también guardaba un particular significado. También tiene unas connotaciones un poco evocadoras. El año de la Expo para nosotros fue un año mágico, entre otras cosas porque estuvimos gran parte del equipo, 20 y tantas personas, estuvimos trabajando aquí en el pabellón de Aragón, llevábamos el departamento de protocolo y a Expo le tenemos un especial cariño. Y luego el río, pues somos uno de esos muchos aragoneses o zaragozanos que han recuperado el río y ahora es la parte de Zaragoza que más nos gusta. Así fue la noche de San Juan más verde. ¿Y tú pediste tu deseo? Bueno, hoy salimos con la alberta, ¿eh? Sí, sí, sí.